Hola, Cheo. Bienvenido a tu propio programa. Cuéntanos un poco cuándo y cómo comenzó Jai Estudio. Háblanos de su historia, de cómo lograste convertir a Jai Estudio en el portal que es hoy en día. Bueno, Erika, gracias por invitarme a mi propio programa. En realidad, a nuestro programa. Y quiero comenzar contándote cómo inicia esta idea de Jai Estudio. Jai Estudio comienza en el año 2013, pero el proyecto inicial comienza como un portal de vídeos cómicos. Bueno, hemos realizado tres intentos creando portales, pero eran gestores de contenido. El cual no funcionaba como queríamos, no funcionaba de la manera que nosotros queríamos plasmarlo. La finalidad de Jai Comical era reunir un grupo de personas que crearan contenido cómico. Y entonces, ayudarnos entre sí. Que se inscribieran muchas personas como creadores. Se inscribieran muchas personas como diseñadores gráficos, como editores, como creadores de guiones, como creadores de historia. Y unificar las partes. Entonces, era abrir las puertas a muchos países del talento de cada persona. Pero estaba encerrado en la parte cómica. Luego, en el 2017, yo me contacto con mi amigo de la infancia, con Eduardo Ruiz. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Él es programador, porque él tiene su propia página web. Y le planteo la situación. Le digo, mira, estoy creando este proyecto. ¿Tú crees capaz de desarrollarlo? ¿Tú eres capaz de llevarlo adelante en la manera de programación? Bueno, me dijo que sí. Vamos adelante. Y me pregunta y me dice, José, ¿por qué limitar el portal a la parte cómica cuando puede ocupar tanto espacio? Porque hay muchos productos audiovisuales. No lo limites a la parte cómica. Y entonces ahí fue cuando entró en la discusión del nombre de HiStudio. Y ya tenemos a HiStudio en las redes, funcionando, con gente trabajando. Y bueno, y presentando este programa.